Compensaciones Y se ve poco El final del túnel A mi lo que más me interesa Es que por lo menos Están reconociendo que es una compensación Quiere decir que me están compensando Por algo que en algún lado Me sacaron Algo que se hizo mal Una política que los perjudicó Y que ahora tienen que compensar Si, ya es positivo que reconozcan Porque la palabra compensación Me está compensando de algo La normativa que está En este momento en vigencia No es para nada clara Experiencias Es que le están pidiendo al productor Una copia del DTA Eso demuestra un desconocimiento Realmente de qué hace el productor Cómo se mueve el productor Porque el DTA va con la producción Una de las, el original Y la copia queda en la oficina local Entonces yo no la tengo Yo ya voy a tener que movilizarme Y tratar de gestionar una copia Ese es un punto que no tiene sentido Era mucho más fácil haber logrado Que yo le sacara fotocopia De lo que pago Para conseguir la guía Ahí ya figuran los animales Y después hace referencia A una planilla Que es el día de hoy Que la normativa no la tiene Y entonces hay productores Que se dirigieron a la Secretaría Personalmente acá en Buenos Aires Y recién en el día de ayer O en el día de hoy Va a estar disponible esa planilla O sea no está claro Y si no está claro Todo lo demás está más oscuro Es engorroso digamos El trámite en sí Es burocrático Es complicado La aplicación no es clara Ahora Y en cuanto al dinero Que van a recibir Digamos Es reditable para un productor Para un criador Y la solución de fondo Si nosotros pensamos Que con esto Solucionamos un tema Como es la oferta De terneros Y de ganado Para el futuro No se está solucionando Porque Como El productor Cuando reciba ese dinero No figura en la normativa Como se va a aplicar Esos fondos Entonces Yo ese dinero Lo puedo usar Para cualquier cosa Lo ideal Es que hubiera un seguimiento Que realmente hubiera Una aplicación Para lograr Un aumento productivo Cosa que tampoco Lo hay en este momento Queda muy claro Si usted dice Esto no sirve En definitiva Como incentivo A la producción No es que no sirva No está bien Pensado Porque ¿Qué vamos a tener Una mayor oferta De ganado? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Comer más carne? Ya no estamos comiendo Entre 69 y 72 kilos de carne Es una barbaridad Lo que estamos haciendo Si me dijeran Bueno Vamos a aumentar Todos los años 50 mil toneladas La exportación de carnes O voy a liberar El gobierno La exportación De esa vaca conserva Que nos está afectando A nosotros Como criador La vaca vacía de tacto La vaca cut Eso sí Podemos discutirlo Y lo veremos muy positivo Pero todo eso No figura en esta normativa Muy bien Espero que tome nota Hoy hay encuentro Con el ministro de economía Gracias por venir Al contrario Muy amable Seguimos Gracias por ver el video